Hola, soy Álvaro Ramis, rector de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Estoy presente en esta ceremonia de aniversario de los 180 años de la Universidad de Chile. Quisiera, en primer lugar, felicitar a la rectora Rosa Deves, a todo el cuerpo docente, a los funcionarios y académicos, estudiantes de esta casa de estudio, que es la más antigua y más importante de nuestro país, a la cual debemos respeto, admiración, afecto y también siempre reconocimiento por el papel que tiene en nuestro sistema de educación superior. Les deseo éxito en el próximo año y toda la colaboración para el fortalecimiento en la educación pública de Chile.